Hola chicos, estamos una vez más en el canal y me topo con una sorpresa de que con EA Access tienes FIFA 16 totalmente gratuito Y se acuerdan, si no se acuerdan más o menos, en la caja de Xbox One de la S nos venía con un código de EA Access completo Bueno, por un mes pero se aprovechan, ¿no? Así que vamos a sacar el código, aquí tengo la Xbox Live Gold que le compré Y aquí tenemos el EA Access, y ya lo demás lo cambié Sí, aquí está, nada más con que me tope que esto es una broma por ser Día de los Inocentes que fue ayer Porque este video lo estoy subiendo un día después, o sea el 29 Vale, me topo con una gama, en serio, que EA, PAM Adiós No me voy con paz tampoco, pero Pero, así Así que rayamos el código Lo rayé como un desesperado Escribimos el código y ahorita ahorita Ahí está, ya nos dieron las gracias por canjear el código Cerramos la página Ahí está Ahora nos vamos para atrás En donde les digo que Que es gratis, creo Instalar Ya lo estamos descargando el FIFA 16 Ah, no puede ser Ni quien sabe cuántas semanas quedan para Para que se acabe esta promoción Pero también les quiero comentar algo que mira Si se bajan Bueno, digo, si se suben acá Y se van a la tienda ¿Qué creen? EA Sports FIFA 17 Disfrute de su descuento especial para miembros con golf 597 pesos Le embajaron la mitad de precio a todo este juego Este maravilloso juego Te cuesta 598 pesos Este Yo quien sabe ¿Qué voy a hacer? Me voy a volver loco, yo creo Este Mañana a lo mejor O sea, es el día que estoy subiendo este video Voy a ir por una membresía de dinero de Xbox Y lo voy a comprar Porque lo quiero comprar Bueno Y como les estaba diciendo Les va a salir mucho más barato a mi familia Y Este Quien sabe Yo creo que si me lo voy a comprar, eh De una vez Esto ya no es prueba, esto si es en serio La verdad 598 pesos por un juego Así Oh 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 También le bajaron a Gets of War antes de Navidad Antes de Navidad costaba, ¿qué? Creo 980 Y ahora Miren cuánto cuesta 715 pesos Ahí está Solo quedan Solo quedan Solo quedan 6 horas restantes 700 715 pesos Así que Ahorita Xbox Se está poniendo las pilas Y está regalando casi Todos los juegos A 45 50% de descuento Está súper bien Así que yo me lo voy a comprar Voy a salir de la tienda Voy a ir a mis juegos y aplicaciones Si, ya se está instalando el FIFA 16 Aunque no digo acá Pero Bueno Aquí Tiene que estar el FIFA Así que me voy a esperar Y el caso es que ya Pero no inventen Xbox Muchas gracias Muchas gracias Ya lo canjeé con el código de EA Access Y esto pues ya Para la basura No pensaba canjearlo Hasta ver una oferta Y llegó esa oferta Maravillosa oferta Ya saben Dale like Suscríbete Compártelo Y coméntalo Y también te quiero invitar A mi comunidad De Xbox Si tienes Xbox One Te vas a clubes A un club Y buscas Y buscas La zona de Hugo Gameplays Ahí estamos Así está Con Los cascos Y el rayo Y con El emblema De la UEFA Champions League Así que Si quieren unirse A mi comunidad Ya saben Búsquenlo así Como el canal Y le dan en En enviar solicitud Y yo con mucho gusto Se las aceptaré Aquí ya saben El micrófono es opcional Todo tipo de contenido Podemos jugar FIFA 17 Que ya lo voy a tener Rocket League Battlefield Asphalt Iron También podemos jugar Lo que es FIFA 16 Y bueno Ya tengo 4 miembros Vamos poco a poco Pero Es como un canal de YouTube Se pueden aceptar Jugadores nuevos Es uno informal Se ayuda a jugadores nuevos Y todos somos Bienvenidos a este canal Y si tienen suerte Ya saben que pueden salir En un video Aquí con Pío Aquí con Aquí con Pío Así que nada Denle like Suscríbanse Compártelo Y comentenlo Y nos vemos En la próxima Píos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.